¿Para dónde es que vamos? Pues para el de Gabriel Arriaga. ¡Muerte, muerte! Es que Gabriel dice que nos tiene una sorpresa a todos, que vayamos, que no sé qué, pues vamos a aprovechar. No, hermano, no, no sea fuerte, hermano. ¡No, qué asqueroso! Bienvenidos a mi rancho, yo soy Gabriel Arriaga. ¿Usted es Gabriel Arriaga? Pero parece fin de sel. Sí, yo soy Gabriel Arriaga. ¡Uy, pero no lo han cambiado! Me le callaron las mechas y todo. Bienvenidos. Ahora les digo, ¿para qué nos trae acá? Pues eso es lo que queremos saber, don Gabriel. ¿A qué nos trajo? Es que yo quiero estar en el programa de Dani Marín. ¡Bien ha dicho! No, eso está breve. Andreita, lo que don Gabriel quiere es ir a cantar el programa de nosotros. Así como canta este gallo que no deja hablar. ¡Ay, no, fácil! ¿Y usted qué está dispuesto a hacer para ir al programa de Dani? Lo que sea. Lo que sea. Puede saber. ¡Uy! Lo que sea. Vea, señora Arriaga, vamos a hacer una cosa. Usted quiere ir al programa, pero yo veo que usted aquí tiene caballitos, cositas, entonces podemos hacer un jueguito como de carticas, apostamos cosas. Si usted ganaba el programa, se puede llevar a Miriam, se puede llevar lo que... pero si no, nosotros nos llevamos unos caballitos. Salsa trajo las cartas. Aquí están las cartas. Explíquele al señor Arriaga cómo es que jugamos nosotros allá en la casa. Es muy sencillo, señora Arriaga. Vamos a jugar a mayor número. Que sea que mayor número, dándame un fácil, es facilito, vea. Vea, mejor chorpe, somos dinámicos. Vea, vamos a repartir, vamos a repartir las carticas. Vea, usted coja cartas. A ver, vamos cartas. Cada uno coja dos cartas. Vamos, dos, tres. Bueno, pues ahora, tira. Yo tengo... ¿Cuánto es esto? Veinte. Seguir a veinte. Veinte. Veinte, veinte. Veinte ahí. Veinte. Veinte. ¿Cuánto es esto? Yo tengo... yo tengo... yo tengo... Treinta. yo he pedido tanto que hagamos doble o nada pero si pierde no le llevamos hasta la mujer ahora si no ganamos ninguno maná de tramposo yo soy el verdadero gabriel arriaga y aquí lo que van a trabajar ahora y voy a los programas que me dicen miento de los programas de animar no 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 trabajar si te metiste como el agua entre mis manos para quedarte siempre siempre junto a mí aquí está el verdadero gabriel arriaga a trabajar no 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 no